Muy bien, bueno, esta es una canción de Divididos que se llama Huelga de Amores y es de esta manera. Dioses que danzan y nos dijeron, cerra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia, Huelga de Amores, Huelga de Amores, Huelga de Amores, en el Paseo las Flores. Patriotas importados, nativos sin orejas, patriotas importados, nativos sin orejas, la muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera, y nos dijeron, tiempo es dinero, y en esta tierra, sos hay tranquilo. Huelga de Amores, Huelga de Amores, Huelga de Amores, en el Paseo las Flores, la historia es quita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores. La historia es quita por vencedores, no pudo hacer callar a los tambores.